Hoy les traigo un tutorial para que sean la persona más kawaii para siempre hasta que se muera. Aplicamos sombras hechas con pipí de unicornio, las más bonitas que tengan. Aplica un poco de delineador encima de tus ojitos para que se vean más grandotes. Pon rimel hecho de desesperanza y tristeza de gente pequeña. Pero no estamos listos aún. Pon blush y un poco de lápiz labial en el centro de tu boquita para que todo se vea más bonito. Secuestra al gato de tu vecina y sacrificalo para terminar este ritual satánico. Machácalo muy bien. Y listo, eres la persona más adorable que jamás pisó el mundo.